Ay la navidad 25 de diciembre Un día en donde compartes con tus familiares Comes rico Le envían nuevos regalos Aparece Santa Claus Que es un personaje infaltable En estas celebraciones Pero nos falta Los videos paranormales Que se registran En esta época navideña Prepárate En este especial de navidad Porque acá te muestro estos videos Empecemos Ahora ya ¡Suscríbete! 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 En esta navidad Como les va en su maravillosa vida Espero que estén espectacular Hoy en este especial de navidad 2018 Les traigo Cosas paranormales Captadas en navidad Pero bueno Acá te presento Estos cuatro videos De sucesos paranormales Captados En la época navideña ¡Empecemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oración a José 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 Oración a José